¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. El fin de semana habrá fútbol profesional, Bucaramanga recibe Independiente Santa Fe y también hay muchas actividades deportivas en Santander y Norte de Santander. De todas ellas estaremos hablando hoy en Deportes Tron en compañía de Arturo Pineda. Arturo, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal Arley? Saludo cordial. Un abrazo para todos ustedes. Tenemos las reacciones de Ana Cristina Zanabria luego de debutar en la contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Ruta que se cumple en Vergen, Noruega. Ana Cristina hizo el mejor tiempo de las corredoras latinoamericanas y se ubica en la historia, Arley, del ciclismo mundial o del ciclismo femenino colombiano en los mundiales de ruta como la cuarta. Hay tres corredoras que hicieron mejor tiempo que Ana Cristina, tres colombianas en los campeonatos mundiales de ruta. Ah, bueno, buen dato ese porque ayer estábamos hablando de la mejor corredora de la historia, ¿no? No, ya hay tres. Más adelante les estaremos dando los nombres, los tiempos y en qué año se ubicaron mejor que Ana Cristina. Es la cuarta mejor ubicada de las corredoras colombianas en los mundiales, pero ayer fue la mejor en el tiempo de las latinoamericanas en este certamen. Qué buen dato. Ya venimos a hablar de toda esta información deportiva en Santander. Antes establecemos comunicación con Manuel García, que está en Cúcuta, para entregarnos los adelantos desde Norte de Santander. Buenas noches, adelante. Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un cordialísimo saludo, por supuesto, para ustedes y también para todos los televidentes, que como siempre a esta hora de la noche se toman su tiempo para ver Deportestro. Pues desde la frontera vamos a hablar de dos temáticas bien importantes. La primera tiene que ver con Josimar Calvo, el mejor gimnasta de Colombia, quien ya se encuentra en Cúcuta y fue recibido por parte del doctor William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, tras sus excelentes participaciones en las Copas Mundo. Y también vamos a hablar de otro tema importante, como lo es Aguas Abiertas, porque varios deportistas de la región cosecharon medallas en territorio cartagenero. Estas informaciones las ampliaremos más adelante. Por ahora, ustedes, compañeros, con el inicio de la información en Deportestro. Gracias, Manuel, muy amable. Bucaramanga va a recibir el próximo sábado a las seis de la tarde Independiente Santa Fe. El partido será en el estadio departamental Alfonso López y el equipo Leopardo tiene la necesidad de ganar con dos novedades que parecen ser claras. La salida de Marlon Torres y de Mejía confirmadas, pero quienes lo reemplazarían serían Palacios, a Marlon Torres y Jonathan Estrada, a Julián Mejía. Sí, ahí comienza el primer problema en Atlético de Bucaramanga y es poder reemplazar a un jugador de un gran momento como lo es Julián Mejía. Fue, digamos que recriminado como hasta hoy lo es Estrada cuando llegó porque se esperaba mucho más y poco a poco empezó a dar. Hoy es un jugador importante en Atlético de Bucaramanga. No lo era cuando llegó. Pero Estrada ha tenido minutos ya de competencia en el campo de juego y ha mostrado muy poco. La verdad, hay inconformismo total dentro de la hinchada. Para bien del Atlético de Bucaramanga que funcione, claro. Para bien del mismo y demás. Ahora, partido importante frente al líder del fútbol colombiano. Claro, se hubiese llegado mejor a este compromiso conquistando los tres puntos ante el Deportivo Independiente Medellín. Finalmente, se perdieron dos. No se ganó uno, sino se perdieron dos que también afectan y colocan la preocupación del cuadro Leopardo en la zona del desinso. Y se enfrenta a un equipo que es muy complicado, que juega bien al fútbol. No bonito. Juega bien. Quiere jugar bien, defenderse. Dar poco espectáculo y contragolpear y ser muy efectivo. No da buen espectáculo, no gusta mucho, pero es líder. Pero es permeable. El partido anterior finalmente terminó ganando frente al Deportivo Pasto, Santa Fe, hablo de Santa Fe, con un gol, un tremendo golazo de Omar Pérez, que entró para la segunda mitad. A Omar, el argentino, que también ya de a poco lo están acercando otra vez, un hombre que ha sido importante en este Independiente de Santa Fe. Pero un Independiente de Santa Fe que no proponía, que no tenía fútbol vistoso y demás en la primera mitad, ya fue en el segundo tiempo. Un Pasto que se le paró muy bien. Puede parársele de esa forma a Bucaramanga, sin embargo, es más efectivo Santa Fe cuando le atacan demasiado, porque crea el otro equipo espacios. Esperemos que Bucaramanga le salga también a atacar. No se puede esperar a un equipo como Santa Fe, que viene relajado porque tiene la clasificación. Indudablemente. Confirmado por el Boletín de Penas y Castigo de la Di Mayor, la sanción para Mejía y para Torres. Había quienes decían que Mejía tenía cuatro amarillas, no cinco. Ya fue confirmado por la Di Mayor. Y un tema para analizar. ¿Recuerda la patada que vimos ayer de Juan Fernando Quintero a Fabio Rodríguez? Sí, claro. Y lo que decíamos de la patada. ¿Cuánto le dieron? Castigan con dos semanas y 44 millones de pesos a quien simule una falta, a quien simule una agresión. Y a Quintero que da una patada, que fácilmente puede romperle una pierna al rival, dos fechas. Dos fechas. Sí, era descarado y eso lo dijimos ayer. Esperemos que den más de dos fechas. Ahí está. Dos fechas. Simula más. Se la ha llevado como Darío Rodríguez en el semestre anterior. No, en el pasado. Con Atlético Bucaramanga que terminó multado y demás por una simulación. Creo que no hay coherencia en esas decisiones del Comité Disciplinario de la Di Mayor. Esta será la fecha número 13, la que se jugará el fin de semana en el Balompié Profesional en Colombia. Arrancando el día viernes con el partido que van a jugar Cortulua y Jaguares con tema directo del descenso. El sábado Tigres, Equidad, Medellín, Águilas, Bucaramanga, Santa Fe y Patriotas ante el Atlético Junio. Y el domingo 24 de septiembre Huila recibirá en casa a la Alianza Petrolera Millonarios en el Campín. Al Deportivo Pasto Cali lo hará frente al Tolima en el propio Balmaseca. Y Envigado recibe a Nacional que mencione el último minuto en el pasado juego a Millonarios. Bien, esa es la información del fútbol profesional colombiano de la jornada del fin de semana en la Liga Águila. Le hablamos ahora de ciclismo y de Ana Cristina Zanabria porque la santandereana, la zapatoca, como lo decía Arturo, tuvo una muy buena actuación en el campeonato mundial de Noruega en la contrarreloj individual femenina que se corre en territorio europeo. Sí, señor. Ana Cristina Zanabria ayer fue la representante mejor para Latinoamérica con ese tiempo. Llegó dos minutos en la casilla, 26 a dos minutos 30 más o menos de la vencedora, una holandesa. Pero lo bueno de Ana Cristina Zanabria es, ahí estamos viendo imágenes de la corredora santandereana. Es que fue protagonista y mientras llegó alcanzó a estar en el top 10 de las ciclistas en este campeonato mundial de ruta. Y decía que en el ciclismo femenino colombiano, en los mundiales de la santandereana, Ana Cristina Zanabria ocupa la cuarta mejor posición en la contrarreloj individual. Un noveno lugar de Marixa a corredor en el 95. El puesto 17 de Serila Gulumá en el 2014 y la casilla 22 de Paola Madriñán. En el 2003 anteceden las presentaciones de la representante, de la hija ilustre de Zapatoca, que por estos días coloca lo mejor de su repertorio en el campeonato mundial de ruta, que se cumple en Vergen, territorio de Noruega. Qué bien por ella, qué bien por el ciclismo colombiano, el ciclismo santandereano y una Zapatoca que a punta de esfuerzo está hoy donde está. Hablamos con ella. Esto dijo Ana Cristina Zanabria. De verdad que he dado, yo creo que mi 200%, he venido enfrentándome a un virus que por cambio de clima suele pasar, pero no ha sido excusa para no estar presente en esta gran cita como la contrarreloj, una prueba que disfruto mucho, una prueba que me encanta. El terreno para mis condiciones me favoreció un poco. Contaba con la lluvia porque desde hacía mucho se sabía que iba a estar lloviendo, pero solo fue un tramo de la carrera. Logré sortear el tramo de la subida, que era lo más difícil para poder así tener un poco de fuerzas para el remate. Afectada por una virosis, pero terminó bien, hizo mejor tiempo para Latinoamérica y creo que se espera mucho todavía de Ana Cristina Zanabria. Se espera mucho, no porque no haya dado todo lo que uno esperaba de ella, sino porque es muy joven además, porque tiene mucho futuro por delante. Sí, señor. Le cambio de tema y hablamos de atletismo porque ayer fue el lanzamiento de la versión número 14 del cuarto de Maratón Ciudad de Bucaramanga que se cumplirá el próximo 22 de octubre en la capital santandereana y donde se esperan cerca de 50 mil corredores de esta competencia, la más importante del oriente colombiano, Arley, y que los atletas kenianos son quienes últimamente han reclamado la bolsa de premios. Aparte de la media maratón de Bogotá, ¿hay algún evento atlético que reúna tanta gente en Colombia? Yo creería que no. Hay una competencia muy bonita que es la de la Feria de las Flores en Medellín, pero creo que sigue siendo menor que la de este cuarto de Maratón Ciudad de Bucaramanga. Estamos hablando de 50 mil atletas. Lo organiza la Fundación Cardiovascular de Colombia y había tenido la intención en algún momento de convertirlo en media maratón, pero Ciro Solano, que creo que lo vamos a escuchar también ahorita, dice que es única el cuarto de Maratón en el mundo, es marca de Bucaramanga, del atletismo y de una competencia particular en Colombia. ¿Está la edición número 22? No, 14. Se cumple el 22 de octubre, el domingo 22 de octubre, pero es la edición 14. 70 millones de pesos en premiación. El vencedor de los hombres, estos son los keniatas casi siempre que se llevan la bolsa de premios. El vencedor de los hombres, 17 millones, la vencedora de las mujeres, la misma cifra. La igualaron desde la pasada versión, desde la número 13, creo que debe ser así, para las dos categorías. Y se premia en la categoría élite hasta el puesto número 10. Tiene especial mención también los colombianos y los santandereanos. Pues ayer fue el lanzamiento del evento, hablamos con los protagonistas y esto nos dijeron. La verdad es que es un evento extraordinario, hasta en el nombre, es el único, un cuarto de maratón. Yo hablaba con el doctor Castillo en una ocasión que lo quería convertir en media maratón y le dije, doctor, no lo haga. Sería una media maratón más, así usted haga todo el esfuerzo. En cambio, un cuarto de maratón es un sello único en el mundo y de verdad que nosotros en la Federación Colombiana de Atletismo y en el Comité Olímpico estamos de verdad muy satisfechos con lo que se está haciendo en Bucaramanga. Indudablemente una satisfacción muy grande, además que no solamente la estamos haciendo aquí en Bucaramanga, sino que la estamos haciendo en otras ciudades del departamento y aún por fuera del departamento de Santander. El año pasado, por ejemplo, estuvimos asesorando y apoyando una maratón, un cuarto de milla en Aruba, que es un socio importante nuestro en el sector salud y nos invitaron para hacer ese apoyo y mostrarles las experiencias que tenemos en ese campo. Parte de eso, entonces, este cuarto de maratón Ciudad de Bucaramanga, que lo organiza la Fundación Cardiovascular de Colombia, se convierte Arley en ejemplo para otras competencias en el mundo y han llevado de acá directivos para que implementen esto porque es muy vistoso. Les cuente cómo es la organización de un evento como el que se realiza año tras año en la capital santandereana. Hablando de atletismo, de esta importante carrera y durante la semana que también hemos dialogado de los santanderenos que fueron importantes en el Campeonato Nacional Sub-16 en la ciudad de Armenia, nos fuimos al Estadio Luis Enrique Figueroa Rey, porque se supone que ya debe estar siendo arreglado para el Campeonato Sudamericano el próximo año que se cumplirá allí, que se cumplirá siempre y cuando el escenario responda. Pues esto fue lo que nos encontramos, bueno, llovía en ese momento, pero un escenario en, no las mismas, peores condiciones, porque cada día que pasa, con el trajín de los atletas que están allí presentes, de todas las personas que van, se deteriora aún más y la pista, mire, llueve y se emposa el agua, se emposa porque está llena de huecos la pista. Arley, ayer, bueno, pasó varias cosas dentro del lanzamiento del cuarto de maratón Ciudad de Bucaramanga y es que estaban los dirigentes del atletismo y del deporte, del atletismo colombiano, como el doctor Rocio Solano, y los dirigentes del deporte local, como la directora del Inderbuy, yo le preguntaba en cuál estado estaba, le decía, porque este es un escenario que es vergüenza hoy, 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 hoy. 20 de septiembre es vergüenza a nivel nacional y me dijo, no, pero es que tampoco se puede decir tan así, porque tiene las graderías y los baños, sí, claro, eso lo hicieron en la administración anterior a esta, pero es que lo más importante del estadio es la pista, es el escenario donde entrenan a diario los atletas. Pero es la primera vez que entrevisto al doctor Ciro Solano, al vicepresidente también de la Federación Colombiana de Atletismo, y me dice, ya no con las mismas palabras que era un escenario de vergüenza a nivel nacional, sino que hay optimismo por el compromiso que ha asumido parte del gobierno departamental y del gobierno del municipio de Bucaramanga para poder renovar este escenario deportivo y recibir el campeonato sudamericano en el 2018, categoría de 18 años, donde Santander tiene un gran número de cosechas. Creo que, si es así el compromiso, hoy tuvieron visita a este escenario deportivo, pero el tiempo apura, porque final de año... Sí, el tiempo apremia y sería lamentable que dejaran ir la oportunidad de arreglar el escenario con miras a lo que será un campeonato sudamericano, que sería el regreso de un evento importante a nivel internacional al estadio Luis Enrique Figueroa Rey, que fue ese de alguna vez de los Juegos Deportivos Nacionales, de eventos sudamericanos y panamericanos incluso... Tenía, dice que en su momento, la mejor pista del país. Una de las mejores, sí, en el año 96, cuando fue inaugurado para los Juegos Nacionales de aquella temporada. Escuchamos a los protagonistas, el presidente de la Liga Santanderiana de este deporte, ¿Qué nos dicen al respecto? ¿Qué piensan en torno al presunto futuro arreglo del escenario? La verdad que veo disponibilidad, además es una obligación prácticamente, porque nos dijeron que trajéramos un evento grande y vamos a traer un sudamericano juvenil, donde van hasta 13 países, 500 atletas, y la verdad es que es el momento oportuno. Santander está resucitando, digamos, la palabra atléticamente. Ahora tenemos los Juegos Sudamericanos en Chile y en el atletismo Santander va a llevar 5 atletas. Tenían mucho tiempo que no llevaban atletas en ese número a una selección Colombia, y de verdad que estamos bastante satisfechos y estamos pensando que Santander va a recobrar la fuerza del pasado, donde estuvieron extraordinarios atletas, y van a tener un escenario extraordinario. La Federación Colombiana de la Liga Santanderiana se ha comprometido en hacer la supervisión de este proyecto y tenga la absoluta seguridad que con el apoyo de la alcaldía y el apoyo de la gobernación vamos a hacer un evento digno y quizás el mejor de Colombia. Bueno, yo sé que hoy el compromiso de nosotros con el estadio va por muy buen camino y que sabemos que hay un compromiso muy importante de parte de la administración departamental, asimismo el municipio de Bucaramanga a través del doctor Manolo Azuero ha hecho unas muy buenas manifestaciones en lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto para la recuperación total del escenario de atletismo. Ojalá que así sea, porque se cambia el discurso muy rápido y que, pues, qué bueno que se cambie, pero qué bueno también que cambie el escenario. Sí, no, yo creo, Arley, que el compromiso ya está serio, que se va a traer el campeonato sudamericano y que se va a cambiar la pista del estadio Luis Enrique Figueroa Rey, porque no se puede con esas palabras tratar de tapar la realidad absoluta que es hoy. Si usted ahí lo mira y hoy está así. Hoy es vergüenzoso, seguramente en unos meses no y ojalá, pero hoy es una vergüenza para el deporte santandereano el estado del estadio Luis Enrique Figueroa Rey. Qué bien, por el tema del estadio de atletismo que se mejore, qué bien si se hace, qué bien si se arregla, de lo contrario, pues, seguiremos en las mismas y con los mismos. Si no se recibe el campeonato sudamericano en el 2018, primero una vergüenza y segundo, esas palabras que se dijeron anoche de parte de todos los directivos que concordaron todas, pues, solo sirvió para o se dejaron engañar de quienes tienen la administración del escenario. Bueno, creamos en la buena fe, esperemos que así sea y esperemos que arreglen el escenario deportivo. Pausa, ya regresamos en Deporte Estro. Bien, regresamos a la pantalla de Deporte Estro a esta hora de la noche y hablamos con Manuel García del Deporte Norte Santandereano. Otra vez usted, bienvenido, Manuel. Compañeros, muy buenas noches, gracias y nuevamente un saludo para ustedes y también para todos los televidentes que, como siempre, a esta hora están en Deporte Estro. Desde la frontera vamos a iniciar hablando de gimnasia, porque ya está el mejor de Colombia en Cúcuta, Yosimar Calvo Moreno, quien durante la mañana fue recibido en el despacho del gobernador de Norte de Santander, el doctor William Villamizar Laguado, después de sus excelentes participaciones en las diferentes paradas de la Copa del Mundo. Recordemos que Yosimar Calvo había logrado medalla de oro en barra fija en la Copa Mundo de Hungría. Además, también había logrado medalla de plata también en barra fija en la Copa Mundo de Bulgaria. Y recordemos que en el primer semestre había ganado oro en Copa Mundo de Croacia y plata en Eslovenia. En la última Copa del Mundo en donde participó fue Francia, pero infortunadamente no logró medallas, pero en la sumatoria de los diferentes puntajes que dan las diferentes paradas de la Copa Mundo, pues se alzó con el primer lugar en barras paralelas. Muy bien por Yosimar Calvo, que sigue demostrando ese talento que tiene y que sigue demostrando que va por muy buen camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En los próximos objetivos que va a tener Yosimar Calvo, los más importantes van a ser el primero en el mes de octubre, que es el Campeonato Mundial en Toronto, Canadá. Y posteriormente en el mes de noviembre va a afrontar los Juegos Bolivarianos que se van a cumplir en Santa Marta, por supuesto en nuestro país. De manera pues que acá les tenemos las reacciones de todo lo que aconteció esta mañana en el despacho del gobernador William Villamayzar Laguado, en donde se le dio un gran recibimiento al mejor gimnasta que tiene nuestro país. En general muy contentos por el resultado de, hasta el momento en las competencias que llevamos, se ha hecho un buen trabajo, hemos intentado mejorar mucho, se han dado los logros y eso es algo muy importante para nosotros. Realizando elementos nuevos, con más dificultades de las que tenían antes, haciendo rutinas nuevas, o sea, todo el mundo busca ahorita es tener un buen nivel. Para el Campeonato Mundial se aspira a tener un mejor resultado, a subir el ranking, no solamente en la parte individual, que lo máximo que se ha llegado es al décimo lugar. Hoy también hacemos el reconocimiento a Yosimar Calvo, que ha logrado actuaciones muy importantes en Hungría, en Bulgaria, en París, y esperamos que sigan dando estos resultados tan buenos para el país. Orgullosos nos sentimos de Yosimar Calvo Moreno y por supuesto le deseamos lo mejor y muchísimas bendiciones tanto en el Campeonato Mundial en Toronto, Canadá, como en los Juegos Bolivarianos. Cambiamos de tema y ahora hablamos un poco de la natación porque recientemente varios nadadores de Norte de Santander en la modalidad de aguas abiertas brillaron en un torneo nacional que se realizó en Cartagena. Y es que fue magnífica la actuación sobre todo del Club Vida en el Agua. Los nadadores de la región se adjudicaron 22 medallas, de las cuales 3 fueron de oro, 9 de plata y 10 de bronce. La gran noticia es que el deportista David Carrillo se ganó el cupo para la Selección Colombia, que va a representar al país en los Juegos Bolivarianos, que se van a cumplir en el mes de noviembre en Santa Marta. El nadador logró una plata en la prueba de 10 kilómetros y un bronce en la prueba de 5 kilómetros. Recordemos que David Carrillo había ganado oro y bronce representando al país en los Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en Trinidad y Tobago. Además, el atleta ya tiene el cupo para el Centroamericano que se efectuará el próximo año en Barranquilla y también logró clasificación a los sudamericanos mayores a realizarse el próximo año. Por supuesto, felicitaciones muy especialmente al Club Vida en el Agua, a su entrenadora Jamie Pinto y por supuesto a David Carrillo y los diferentes competidores a quienes hacemos una mención importante en Deportestro. A continuación, veamos lo que dijo David Carrillo. Donde se estaba disputando para la categoría abierta una clasificación a los Juegos Bolivarianos que se van a celebrar en el mes de noviembre en Santa Marta y los Campeonatos Sudamericanos en el 2018. Sí, bueno, ya solo falta la ratificación por parte de la Federación para ya asistir a esta ajusta. Como bien sabes, pues este año ya estamos representando a Colombia en lo que es las aguas abiertas y bueno, esperamos contar con todo el respaldo y el apoyo tanto de INDENORTE, del IMRD y de todas aquellas empresas que nos quieran apoyar para seguir creciendo las aguas abiertas en el departamento. La primera prueba que fue a los 5 kilómetros, donde ocupé el tercer lugar en la general. Fue la prueba de los 10 kilómetros, donde me sentí mucho mejor, donde ocupé el segundo lugar. Otra vez la ganó el compañero Luis Bolaños de Valle y bueno, esa es la que prácticamente está garantizando la incorporación a la selección para los Juegos Bolivarianos. Felicitaciones para todo el equipo del Club Vida en el Agua. Bien, hasta acá la información del deporte desde la frontera. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero no se muevan. Ya continuamos con el remate de la información en Deportestrol. Mañana jueves estaremos con mucho más de la prueba del equipo atlético Bucaramanga y también Alianza Petrola que juegan este fin de semana en jornada decisiva. Bucaramanga ganar por el tema del descenso y Alianza Petrola ante Huila, porque de lo contrario se queda por fuera de los hechos. Se nos acabó el tiempo, nos vemos mañana a las 6 de la mañana en Región, 12 y 30 del mediodía en Oriente Noticias y a las 9 de la noche acá en Deportestrol. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!